... Ahí por ahí los niños que están en medio, que nos dechan cita a los papás van a... van a dar una canción que es una... una melodía que significa mucho para ellos dos como pareja que mis brazos se vayan contigo que los tuyos se vengan conmigo para vernos los dos calentar y juntar nuestros labios heridos y decirte mil cosas secretas que no escuchen tus propios oídos quiero ver esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación y morderte esos labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción que tu mano me apriete muy fuerte para que sientas a mi corazón que se junten por Dios nuestros brazos y que se hagan pedazos de amor que mi alma se vaya contigo que conmigo está tu corazón que critiquen, que hablen, que griten yo y tú siempre yo y tú siempre tendremos razón quiero ver esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación y morderte esos labios y morderte esos labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción que tu mano me apriete muy fuerte para que sientas a mi corazón que se junten por Dios nuestros brazos y que se hagan pedazos de amor que mi alma se vaya contigo que mi alma se vaya contigo que conmigo está tu corazón que critiquen, que hablen, que griten yo y tú siempre tendremos razón que mi alma no es un hombre que me apriete con esta bonita pareja con esta bonita pareja y a continuación le voy a hacer la tinta invitación del papá de la novia que pase al frente y a la mamá del novio de igual manera para bailar este bar el aplauso que te escuche ¡Vamos! Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Y luego que te dibujé, yo te pude querer con toditita mi alma. Es la pena que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Con toditita mi alma, eres la pena que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Es la pena que Dios. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. A ver, mi gente, con el billetito por ahí Que no se quede sin poner el billetito, ¿no, padre? Hola, mi hija chimonera, salí de tu casa 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 Y ya mi hija chimonera, salí de tu casa Hacerte así que sí, no sé tu vacío Conbox até mesmo marido, que te quiere como yo ¡Uh! ¡A ver mi gente! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá con las mujeres! ¡Woo! ¿Cómo que te vas, te vas? ¿Cómo que te vienes bien? Mira qué carita no me hace, puede ser que me van bien ¿Cómo que te vas, te vas? ¿Cómo que te vienes bien? Mira qué carita me hace parecer que a mi mamá tienes que decir que lo decías Si no te vas, no lo vas a decir, no te vas a decir Si no te vas, si que sí, no te vas, si que no, si no te vas, tu marido no te quiere como yo Si no te vas, no te vas, no te vas, para poner en paz Si no te vas, no te vas, nunca te voy, mi mamá tienes que decir que dice que no decía, que no hace popular, que no se abandecía, se piensa que sí, que sí, se piensa que no, que no, se piensa que tu marido no te quiere como yo. ¡Bienvenido, papá! ¡Bienvenido, papá! No veo deber como yo. No veo. Claro, si no, sí, miraron, papá, 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 papá que yo tu no quiero. Tасс đấy, enjoyed how my world is playing. Fíjense. Música 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 es la siguiente que se va a casar y nos va a invitar a la boda así de que nos vamos a ir a las 3 así de que a la 1 a las 2 y media para las meritas 3 no más bueno pues nos vamos a ir a contar otra vez a la 1 a las 2 y media para las meritas y 3 no se animó el ramos no lo quiere aventar a ver Panchito me ayuda a contar a las 3 a la 1 a las 2 y media para las meritas 3 nada ya se te muere la idea de tu padre la idea de donde quedo la idea de tu padre como el rato la idea de tu padre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando se case Panchito, a ver, así lo vamos a aventar para arriba. Pero cuando se case, porque ya lleva tres, y no nos se casa. Bueno pues, compadre, por ahí, tuvieron nueve de los caballeros, compadre. Así que, ahora que sigue por ahí, Lalito. A ver, por ahí, si nos comunican, que es lo que sigue por ahí, compadre. Sigue, le van a quitar la ropa. Hoy nomás, sigue nomás. Órale, ahí está. A él sí le van a quitar la ropa. A mí me dicen, póntenla. Bueno, pues, a él se la va a quitar. Bueno pues, compadre, por ahí, le están quitando la ropa, compadre. Pero bien, dile algo, algo movidito por ahí, compadre. Con ese movimiento sensual. A ver, hermano, sigue Panchito. Eso sí, Panchito, mira muchas cosas en la noche. A ver, compadre, ahí te está quitando la ropa por ahí. Ahí va, ahí va, compadre. Ahí va, bueno, sigue nomás. Ahí va, viene nomás. Ándale, viene nomás. ¡Gracias! Ahora sí, ya le dieron el escobo, compadre, nada más. Ahora sí, compadre, por ahí, compadre. Viene, nomás, ahora sí, compadre. Se van a poner a barrer, compadre. Viene, nomás. ¿Qué le parece, compadre? ¡Viene, nomás! ¡Viene, nomás! ¡Viene, nomás! Quieren, compadre, si no me parece, no hombre, pa' que vean. ¡Viene, nomás! ¡Viene, nomás! y ah 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 Música 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 A ver, a ver, vamos a ver si saben que es lo que sigue Si sigue la liga La liga, vamos, se avienta, compadre Música 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 Seguimos avanzando con más, más música, compadre Para que sigan bailando para ahí Música Música Como cuando vos quema desvane, mi fruto frito y mi vestido. Sabe muy justo lo hemos de mar, de mar, de abrir mi protección. Desde la noche, cuando subejo, que se la paga, se la paga, se la paga. Porque cuando vivo ni quien buscó, que se la paga, se la paga sobre mí. ¡Gracias! 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 Nos vamos con algo que dice, como dice el compadre, ¡séñale, amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 Le vuelvo a la mañana, ya sé que la voy a cantar Y 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 ya sé que la voy a cantar para recargar por tu cara y llorar tus sueños es el sol que te levanta que te quedes bien que guarda tus manos que en el país de amor que te ambas llena el Señor que guarda tus manos que en el país de amor que te ambas tu corazón ah 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a empezar un poco, gracias a todos los compañeros, vamos a dar la pista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Clap, clap, clap. Clap your hands. All right, now, we're going to do the basic step. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's start. Left foot, let's start. Cha-cha, real smooth. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's start. Left foot, let's start. Cha-cha, now, y'all. Now it's time to get funky. To the right now. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Right foot, two stumps. Left foot, two stumps. Slide to the left. Slide to the right. Criss-cross. Criss-cross. Cha-cha, real smooth. Let's go to work. To the left. Take it back now, y'all. Two hops this time. Two hops this time. Right foot, two stumps. Left foot, two stumps. Hands on your knees. Hands on your knees. Come and come with me with me. Oh, yeah. Come on. Cha-cha now, y'all. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. Five hops this time. Right foot, let's start. Left foot, let's start. Right foot again. Left foot again. Right foot, let's start. Left foot, let's start. Freeze. Everybody clap your hands.